Cayeron infraganti. Dos malhechores fueron intervenidos luego que las cámaras de seguridad grabaran los precisos instantes en que robaban una ferretería ubicada en el asentamiento humano San Felipe de Nuevo Chimbote. Los sujetos fueron identificados como Eduardo Mejía Ruiz de 28 años y Eric Marilu Pacheco de 18, quienes aprovecharon el momento en que los dueños del negocio dormían para ingresar al local. Estos delincuentes se disponían a llevarse gran cantidad de ladrillos de la ferretería Facris en una mototaxi de placa A48192, sin imaginar que estaban siendo observados desde una cámara de videovigilancia. Según la propietaria del negocio, Karen Ulloa Delgado, de 30 años, quien logró identificar a los delincuentes serían dos mototaxistas que se dedicaban a realizar transporte público durante el día en un paradero cerca a su local, por lo que presume que los sujetos ya venían vigilando el lugar días atrás. Los sujetos fueron trasladados a la Comisaría de Buenos Aires para las investigaciones correspondientes a la Comisaría de Buenos Aires para las investigaciones de la Comisaría de Buenos Aires para las investigaciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.